Buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo del Skyrim Special Edition si os acordáis del episodio anterior Bueno, conseguimos lo de las barbas grises y vencer al oso que protegía la cueva Llevamos dos osos seguidos Bueno, así ya lo tenemos descubierto No lo sé, pero no quiero saberlo Emblema, antes de que los hombres nacieran, los dragones gobernaban todo mundus Su palabra era la voz y solo hablaban si era necesario porque la voz podía hacer desaparecer el cielo y anegar la tierra Bueno, se puede estar hacia arriba Jolín Ah Otra cosa es que lo he estado pensando Y creo que a partir de este episodio voy a bajarle la dificultad o no sé Porque es que me matan Es decir, ha sido ponerlo en difícil y me matan rapidísimo A ver Voy a cambiarlo ahora mismo por Jugabilidad Que si no vamos Espero que me entendáis porque yo lo que quiero es dar jugabilidad, no que me maten tanto Bueno, pues vamos para allá ¡Suscríbete! 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 Si tomas el camino que va hasta Alto Roza, ten mucho cuidado con los lobos Sí, los monjes solo hacen eso en tiempos extraños Me pregunto qué significa Me gusta pasar el tiempo aquí arriba Subir los escalones Meditar sobre los emblemas Y nunca viene mal cazar algo por el camino No son de los que les gusta recibir visitas, pero De todas formas, nunca subo tan arriba Algunas personas que hacen el viaje les dejan comida y otros productos básicos Pero no precisamente para entablar conversación O nada Ajá Emblemado Nacieron los hombres y se extendieron por la faz del mundus Los dragones dirigían a esta nueva plaga Los hombres eran débiles y no tenían voz Hombre, es que realmente los hombres son una plaga, pero bueno Bueno, las personas del mundo directamente No es todo culpa de los hombres ¡Ay, cabra! ¡Ven pa' acá! ¡Te le vamos a matar! Cazar algo por el camino Así se caza en mi tierra Amazazo Ha desaparecido el hombre Ah, es que se baja Joder, yo la he llegado hasta el segundo emblema Muy mal por su parte ¡Ay! ¡Nueva! Anquilosinia ¿Esto qué es? A ver A ver A ver Por un lado, a ver Pociones Yes A ver Magia Y Lidia No me digas que otra vez me la he vuelto a hacer Ah, vale, está ahí Vale, vale Que me he estado cuidando Digo, si no vamos Pedazo de decan Me voy con Con los de farm De este Que me den el de decan Ya descansaré Y me darán Las curas Que sean necesarias Otro lobo Espera, pero También otra cosa ¿Cómo he sacado un arco? ¿Dónde está? Desaparece Desaparece Vuelve a aparecer Sigue habiendo los mismos bugs del Skyrim típico Esto sobre todo si queréis Bueno, es decir Si no os lo han regalado Como ha sido mi caso Por tener el Skyrim completo Bueno, para que vayáis viendo un poco Lo que trae, ¿no? O sea Aparte de todo esto Los bugs y demás A ver Emblema 3 Los pequeños espíritus de los hombres Eran fuertes en tiempos antiguos No temían la guerra con los dragones Ni sus voces Aunque cuando los dragones les gritaban Les reventaban el corazón Otro lobo Ahí Muy bien Vámonos Vamos Vale, ahí ya Vale, vamos La verdad es que está curiosísimo El paisaje, ¿no? Ay, no Quería mirar Son las 10 O sea, vamos a llegar ya muy por la noche Y ahí otro Si tomas el camino que va Hasta Alto Rodgad Ten mucho cuidado Estaba justo en el exterior De paraje de Ibar Cuando sucedió Es un momento emocionante No había sucedido nada igual En varios siglos Solo una peregrina Preferiría no decir más Si no te importa Caminar por los escalones Meditar sobre los emblemas Hago este viaje cada varios años Hasta la próxima Emblema 4 King llamó a Partumas Que se ha pillado del hombre Juntos se enseñan a los hombres a usar la voz Y entonces está la guerra de los dragones Dragón contra lengua Es que es inmenso Me encanta el juego de Skyrim Por eso, ¿no? Por el mundo abierto En el sentido de que Sí, puedes hacer lo que quieras Pero también tiene una historia Espectacular a mi gusto Lo malo es eso Que parece que en esta reacción No la han trabajado bien Y eso no me gusta Siento que les podía haber salido un buen juego Voy a ponerme así Sí Sí Lo que pensaba No sé por qué Pero lo ha dividido Vamos Es que se regenera Joder No podrás conmigo A mí ya de un golpe casi me mata No podrás conmigo Si a mí casi me mata No quiero pensar en ti Vamos A ver Libros Ya ves Comida No es mal también Que nos pillamos Comida También Hombre Lo bueno también es que son ataques Algo lentos Ahí está Ahí estamos Ahí estamos Ha costado Pero hemos ganado Yo creo que es más que nada Que ha estado en difícil Y todavía no se ha hecho todo el cambio Y mero mal que hemos estado en ocultos Y hemos hecho varios tiros Que si no Bueno Bueno Aún así se regeneró Pero bueno Triunfó el hombre Y con su grito de esterro al Duin Así demostró a todo Que su voz también era fuerte Aunque muchos fueron sus sacrificios Creo que quedará seguramente algún lobo ¿No? Emblema 6 Con lengua rugiente Los hijos del cielo conquistaron Y fundaron el primer imperio A voz y espada Mientras los dragones Se retiraban de este mundo Bueno Retirar retirar No creo Les mataron ¿No? En la mayoría Ahí, ahí, ahí Otra Emblema 8 Jürgen Llamador del viento Optó por el silencio Y regresó Los 17 adversarios No pudieron someterlo a gritos Jürgen el callado Construyó su hogar En la garganta del mundo Pensé que había escuchado otra vez Un grito de lobo En fin Seguimos Ya estamos llegando No hay ninguno más Creo que había alguien por aquí ¿No? No A ver Este parece el último Emblema 9 Tras años en silencio Los barbas grises Solo dijeron un nombre Y llamaron a Tiberseptin Mazalbete Por entonces A Jorba Bueno A Jotungar Le bendijeron Y le llamaron Dovaquín Y aquí esta parece el último La voz es adoración Sigue la senda interior Habla solo si es necesario A ver lo que me dio el hombre Ya lo he hecho Vamos a entrar Que mal efecto de textura Así que La sangre de dragón Aparece en este momento En que una era concluye Ahora veremos Si realmente tienes el don Demuéstranoslo Sangre de dragón Déjanos oír tu voz ¡Fush! Sangre de dragón Eres tú Te doy la bienvenida Al Torrozgar Soy el maestro Arnir Hablo en nombre De los barbas grises Ahora dime Sangre de dragón ¿Por qué has venido? Es un honor Para nosotros Dar la bienvenida A un sangre de dragón A Alto Rozgar Haremos todo Cuanto esté En nuestra mano Para enseñarte A usar tu don Y cumplir así Tu destino Solo a ti Te corresponde Descubrirlo Nosotros podemos Mostrarte el camino Pero no ¿Dónde acaba? Ya has demostrado Que eres sangre de dragón Tienes el don innato Pero Tendrás la disciplina Y el temperamento Suficientes Para seguir el camino Que se abre ante ti Eso aún está por verse Sin entrenamiento Ya has dado los primeros pasos Para proyectar tu voz Hacia un Zoom Un grito Ahora veamos Si tienes capacidad Y voluntad De aprender Cuando gritas Hablas en la lengua De los dragones Por ello Tu sangre de dragón Te otorga Una capacidad Innata Para aprender Las palabras De poder Todos los gritos Se componen De tres palabras De poder Al alcanzar El dominio De cada palabra El grito Aumenta de poder El maestro Ailnard Te enseñará El ro La segunda palabra De fuerza implacable Ro Significa Equilibrio En la lengua De los dragones Combínalo Con fus Fuerza Para enfocar Tu Zoom Con más precisión Aprendes nuevas palabras Con el maestro Si te entiendes Pero aprender Una palabra De poder Es solo El primer paso Debes practicar Sin cesar Para desbloquear Su significado Y poder usarla En un grito Y así es Como los demás Aprendemos gritos Como sangre De dragón Puedes absorber La fuerza vital Y el conocimiento De un dragón Caído Como parte De tu iniciación El maestro Ailnard Te permitirá Acceder A su comprensión De ro Ahora Si te abres Cuento Tan que Sin dominar El cuerpo El grito No Para atacar Los objetivos Cuando aparezcan Bien hecho Otra vez Aprendes deprisa Otra vez Impresionante Tu zoom Es preciso Tienes mucho potencial Sangre de dragón La prueba siguiente Tendrá lugar En el patio Sigue al maestro Bori Vamos a seguir A ver A donde Lo lleva Eh Otra vez No Nosfer Muchas Poder Poder Dej 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 Ahora queremos que aprendas un grito completamente nuevo. El maestro Mori te enseñará Bull, que significa Torbellino. Bull. Debes oír la palabra en tu interior antes de proyectarla en un azul. Acércate al maestro Mori y te notarás de su nombre. Ahora veamos cuánto tardas en dominar un nuevo grito. El maestro Bullgar te hará una demostración de Torbellino Arrollador. Después te tocará a ti. Maestro Mori. ¿Ves? Ahora me toca a ti. Quédate a mi lado. El maestro Mori abrirá la puerta. Usa el Torbellino Arrollador para cruzarla antes de que se cierre. ¡Ven! Tu rápido dominio de un Zoom nuevo es... impresionante. Ya había oído historias sobre la destreza de los sangre de dragón, pero verlo con mis propios ojos... No, ya lo creo que no. Pero ten cuidado e intenta que tu destreza no sobrepase tu sabiduría. Creemos que ya estás en disposición de enfrentarte a tu última prueba. Hazte con el cuerno de Jürgen Llamador del Viento, nuestro fundador, que está en su tumba, en el ancestral templo de Ustengraf. Permanece fiel al camino de la voz y regresarás. Logramos el camino de la voz. No cabe duda. La aparición de un sangre de dragón en estos momentos no es una simple coincidencia. Está claro que tu destino está ligado al regreso de los dragones. Deberías centrarte en afinar tu voz y pronto tu camino se te revelará. Bien, así estarás en disposición de enfrentarte a lo que quiera que te depare el futuro. Los dragones siempre han tenido la capacidad de gritar. Su lenguaje es una parte intrínseca de su ser. En la lengua de los dragones no hay diferencia a la hora de debatir y de combatir. El gritar es algo tan natural para ellos como respirar o hablar. En los tiempos de leyenda, cuando los mortales sufrían grandes penurias, la diosa Kinnareth nos concedió la capacidad de hablar con los dragones. La mayoría de la gente requiere muchos años de aprendizaje para así quiera aprender el grito más básico. Sin embargo, en tu caso, el habla de los dragones corre por tus venas y puedes aprenderla prácticamente sin esfuerzo. Somos cinco. Nuestro líder Parthurnax vive en la cumbre de la garganta del mundo. Cuando tu voz pueda abrir el camino, sabrás que habrá llegado el momento de hablar con él. Como ya te he dicho, sabrás que ha llegado el momento cuando tu voz te permita abrirte camino hasta él. Ok. Que los vientos te gu... A ver, espera, la misión... ¿La misión dónde está? A ver, no en... Misiones. Y a ver, mostrar el mapa... Ah, vale, ya sé cuál es. Investir a la leyenda de Galbraith... Vale. Tenemos que ir a Mortal y de ahí tenemos que ir para acá, ¿no? No sé si hacer alguna secundaria durante el momento. Marcal no es Farcal. ¿Dónde está Farcal? Ah, mira, ahí está aquí, vale. A Riften me encantaría ir, pero por el gremio de ladrones. Al menos hacer ya la iniciación. Creo que voy a ir a Riften. Vamos a ver, está a los de Carrera Blanca. Vamos a ir para abajo. Los imperiales proceden en Cirod y el corazón cosmopolitan del imperio. Llegamos y está amaneciendo, sí. Me encanta este paisaje, por Dios, es precioso. Bueno, vamos a ir aquí con el carretero. ¿Necesitas que te lleve? ¿Dónde quieres ir? A Riften, quiero ir. Vuelve a subir y nos vamos. Si nunca has estado en Riften, no dejes de visitar la destilería Espino Negro. Unas pocas jarras y ya no recordarás... Bueno, ya hemos llegado a Riften. Te da pereza andar, ¿eh? Bueno, has encontrado el lugar adecuado. Ajá. Alto ahí. Antes de que te dejemos entrar a Riften, tendrás que pagar el impuesto para gozar del privilegio de entrar a la ciudad. ¿Acaso importa? De acuerdo, no levantes la voz. ¿Es que quieres que te oigan? Ahora te dejo pasar. Dame un instante para abrir las puertas. También quiero mirar una cosa. ¿Habilidades? ¿Sigo teniendo persuasión? No. La puerta está abierta. He oído que van a reorganizar la Guardia del Alba. Son una especie de cazavampiros que operan en un viejo fuerte próximo a Riften. Quizá me una a ellos. Esto. Guardia del Alba. Me encantan las misiones de los cazadores vampiros. Es una gran saga. Recomendable para todo el mundo. Un gran DLC. He tenido otro altercado con el gremio de ladrones. Ten cuidado, Mjol. Mab en espino negro respalda al gremio de ladrones. Con un chasquido de sus dedos podrías acabar en el calabozo de Riften. O mucho peor. Ellos representan la razón por la que estoy aquí. No puedo limitarme a ignorarlos, Erin. Lo sé. Es que no quiero que te marches. Eres lo único bueno que le ha pasado a esta ciudad en mucho tiempo. No te conozco. ¿Has venido a Riften a buscar problemas? Sí. Bueno, tengo noticias para ti. Por aquí no hay nada que ver. Lo último que necesitan los espino negro es a alguien metiendo las narices donde no debe. Los espino negros se han metido a Riften en el bolsillo y el gremio de ladrones les vigila las espaldas. Así que no te metas en sus asuntos. Yo me llamo Maul y vigilo las calles para ellos. Si necesitas conocer los trapos sucios, yo te los contaré. Pero a un precio. Entonces eres más idiota de lo que pareces. Mejor ve con cuidado por aquí. Me estoy cansando de tus excusas. Cuando me pediste el dinero, dijiste que me lo devolverías a tiempo y con el doble de los intereses habituales. Sé lo que dije, pero ¿cómo iba a saber yo que robarían el cargamento? La próxima vez no airees tus planes y no te pasará nada. ¿Qué? ¿Insinúas que lo has robado tú? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Mira, Sadra, último aviso. Págame o atente a las consecuencias. Solo me importa el oro, el resto es problema tuyo. No tengo nada que tratar contigo, así que largo de mi vista. No tengo nada que tratar contigo, así que largo de mi vista. No te ofendas, pero no tienes buen aspecto. ¿Te sientes mal? A ver, voy a mirar el tema de magia. Va, tengo aún el efecto ese. Tú tampoco conoces a nadie por aquí, ¿eh? Nunca había visto a Mjol tan disgustada por algo. Esta ciudad realmente la afecta. Vamos a pasar doce horas. Al menos que amanezca, ¿no? En tu vida has trabajado honradamente para todo ese dinero que llevas, ¿eh, chica? ¿Cómo que, chica? Digo que tienes el dinero, pero que no has ganado un septum de él de forma honrada. Puedo verlo. El secreto está en tomarle la medida a tu objetivo, chico. Ahora. Lo que andan, lo que llevan, eso los delata por completo. Toda la carne está limpia y sin rastro. Ah, pero ahí es donde te equivocas, chico. Mi negocio es la riqueza. ¿Te gustaría probar? Tengo que hacer un pequeño recado, pero necesito un par de manos extras. Y en mi trabajo, a las manos extras, se las paga bien. Una vez lo tengas, quiero que lo pongas en el bolsillo de Brandshea y sin que él lo note. Alguien quiere verlo fuera del negocio de forma permanente. Eso es todo lo que necesitas saber. Bien, dímelo cuando estés a punto y empezaremos. Bien, espera hasta que comience con la distracción y entonces demuéstrame lo que va a decir. Oye tú, la Guardia del Alba busca gente dispuesta a luchar contra la creciente en el azote de los antiguos. ¿Qué me dices? ¿Sí? ¿Has cambiado de opinión? La Guardia del Alba necesita gente como tú. Le caerás bien a Isra. Ve a hablar con él al fuerte de la Guardia del Alba. Al sureste de Rindel. Él decidirá si tienes madera para unirte a la orden. Ahí estamos. A ver, espera. Ahí estamos. Ahí estamos. Paciencia, Branshee. Es una ocasión única y no te gustaría que te la perdieses. Dijiste lo mismo sobre esa esencia de fuego fatuo y al final resultó ser polvo de raíz. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Volved mañana si queréis comprar mi elixir. Deberías estar en la cama. Parece que no te encuentres demasiado. Antes yo sabía que no debía haber esperado. Parece que elegí a la persona adecuada para el trabajo. Y aquí tienes tu paga, como te prometí. Tal y como han ido las cosas por aquí últimamente, es un alivio que nuestro plan funcionase sin ningún problema. Mi organización atraviesa una racha de mala suerte, pero supongo que así son las cosas. No te preocupes. Hiciste el trabajo y lo hiciste bien. Y lo que es más importante, hay más en el lugar de donde vino eso. Si crees que puedes ocuparte. De acuerdo entonces, vamos a probar. El grupo que represento tiene su sede en la ratomera debajo de Rifter, en una taberna llamada El Jarro Ajado. Llega allí de una sola pieza y veremos si de verdad tienes lo que hace falta. Aquí tenemos hornos bonitos y brillantes gemas. Toda la carne está limpia y sin rastro de desplazamiento. Esta ciudad está corrupta. Estáis todos corruptos. De acuerdo, Branche. Vacía tus bolsillos, sabemos que lo tienes tú. ¿Que tengo el qué? ¿De qué rayos estás hablando? No te hagas el tonto. He dicho que vacíes los bolsillos ya. Te lo repito, yo no. Espera, ¿y este anillo? ¡Esto no es mío! Exacto, no es tuyo. Estás bajo arresto, Branche. Esto es absurdo. Yo no he robado nada. No había visto este anillo en mi vida. Podemos solucionar esto de dos maneras. Puedes venir conmigo al bastión o puedo arrastrar tu cadáver hasta allí. Tú eliges. Pero yo... De acuerdo. ¡Dane y de duras frescas! ¡Llevaoslas antes de que se acaben! Bueno, pues ya está. Hemos jodido a alguien de por vida. Y tenemos dos opciones. Tenemos aquí para el fuerte de la guardia del alba. O la otra opción es, bueno, irse hacia... Y a... El tema de... De seguir en Richten. Y hacer negocios. Pues no sé. No sé a cuál irme de los dos. Porque los dos me gustan. Pero no sé cuál hacer primero. Es cierto que aquí nos dan una buena armadura pesada. Aparte tenemos la ballesta. Que la ballesta es muy buena. Creo que me voy a ir primero a este. Este es más para ladrones. Que me gusta, por cierto. Y bueno, también... Fijaos todo lo que hemos descubierto en el viaje. La piedra del ritual. Ah, vale. Esta debajo decía... Me ponía ahí y digo... Como no lo hemos encontrado en todo el camino. Este es su vida que hemos hecho. Casi un camino ahí. Y luego pum. Ahí. Y esperaos que no lo he... En plan, aquí era el patio, ¿no? Y más o menos hay que subir aquí hasta la cumbre. Y aquí está el maestro. Que ya veréis vosotros quién es. Os va a dar mucha risa. Voy a mirar una cosa. Quiero mirar el tema del persuadier, ¿no? A ver, era... Gamba empeñada. Voy a mirarlo un momento. No. O sí. Tengo toda clase de objetos interesantes a la ventura. Ya has echado un estado. Mi marido a ver si va a acabar conmigo. ¿Sí? Se preocupa demasiado por Ritten y no lo suficiente de sí mismo. No, quiero ir a... A la destilería. Era aquí. Y tengo que hacer algo ahí, ¿no? Espero que me estés molestando por una buena razón. Se te da la bienvenida. Permite que te recomiende. Es una delicia trabajar para... Vaya, justo la semana pasada andaba comentando... Vale, mira. Si me pillan hablando mal de la destilería o de la familia, soy hombre muerto. Soy el cuarto que trabaja en el mostrador de catas este año. Los otros tres están en el fondo del lago Honrich. Hazme caso. Y lárgate de Ritten en cuanto puedas. Vale. Lady Mabel lleva varias décadas desarrollando la receta secreta de su aguamiel. Usa una mezcla secreta de... Aunque te estés tomando el último trago de la... ¡Maldición! Lo siento, no se me da muy bien. Mira, tú no le digas nada a Mabel, ¿quieres? Me he pasado semanas intentando que me quedara bien y si se da cuenta de lo estúpido que soy, se librará de mí. Sí, que se libren de ti. Claro, a eso me refiero. ¿Qué? Mira. Vuelve a vernos cuando quieras. Aquí solo servimos lo mejor. Aguamiel, espino negro, ¿quieres? Espera, quiero mirar... Solo quiero mirar una cosa. No voy a hacer más. Solo mirar una cosa. Vale. Han arreglado un bug muy importante. No tengo tiempo y tanto. En esta ciudad nada se hace sin mi consentimiento. Tengo la atención del Yar y a los guardias comiendo de mi mano. Si alguien me da problemas, solo tengo que ir a ver al gremio de ladrones. Si me enfadan, llamo a la hermandad oscura. Harías bien en recordarlo la próxima vez que hagas una observación tan estúpida. Creo que hemos terminado. Eh, no me mires de ese modo. ¿Quién eres? ¿Y qué si tengo un problema? Sé como Mara mal se cree, muy listo. Me asegura que Mara limpiará la impureza de mi sangre. No, no tiene nada. Nada, chavales, lo voy a ir dejando por aquí. Se da la bienvenida. Permite que te recomiende el agua y el... Lo voy a ir dejando por aquí, chavales. Tenemos esas dos opciones. Bueno, aunque aquí... Es que nos pone como que hay algo aquí. No sé el qué. Eh, tú, ¿eres a quien llaman sangre de dragón? Pues es demasiado tarde. La mentira ya ha enraizado en los corazones de los hombres. Expondremos ante ellos la falsedad que hay en sus corazones. Arrancándote el tuyo, fraude. Cuando el señor mira que aparezca, todos seréis testigos. Nadie se pondrá a él. Es hora de morir. No matéis a Lidia. No matéis a Lidia. Esto se acaba ahora. A ver, lo que quiero es girarla. Chavales, perdonad por el corte, pero he tenido un alta... Bueno, una alta cosilla de... De bueno, de uso de memoria. Bueno, de disco duro, más bien. Y bueno, nos han dado la misión de... Bueno, le... A veré a quien ha enviado los de tal... Lo de leerla a esta... Sangre de dragón. Me han atacado a un grupo de gente que decidía... A trabajar para alguien llamado Mirak. Necesito descubrir con quién intenta matar... Bueno, por qué intenta matarme y debería mirar... En la barca que hay en mentalia que han usado para venir desde Solstein. Y bueno, también tenemos la misión esa de... Bueno, ya sabéis, bueno, de todo. Bueno, ya sabéis que no puedo decirte... En cuanto lo hago, si no lleves unos cuantos aguamieles encima... Todo el mundo lo sabe. ¡Comprad y vended joyas de calidad aquí! ¿Mmm? Un truco que me enseñó un carnicero de Elinic. Me enseñó la manera de picar dientes de... Busco siempre la forma de reponer mis existencias. Gracias. De hecho, me prehogo en quedarme sin Dios. Ahora... Ten cuidado cuando busques esos dientes. Esos malditos canales son peligrosos. Bueno, pues buscamos la misión. En fin, chavales, espero que os esté gustando la serie. Y nos vemos en un próximo episodio. Lo voy a poner... Ah, bueno. Ahí, perdón. Ah, sí, espero que... Bueno. Espero que os esté gustando la serie y nos vemos en un próximo episodio. Así que nada, cuidaros y hasta la próxima. Adiós, chavales.